Noticias Dioses Sanas La parroquia de San Dionisio los invita a celebrar del 4 al 7 de junio su jubileo parroquial. El día 7 de junio a las 4 pm será la procesión de altares alrededor del templo y misa de clausura a las 5 pm, presidida por el excelentísimo señor obispo, don Francisco Moreno Barrón. Todos están invitados. Próximos eventos Este año 2015 estamos celebrando en nuestra diócesis el quinto centenario del nacimiento de los niños mártires tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan. Unidos a la Iglesia Universal celebramos también el año de la vida consagrada y estamos pendientes del próximo sínodo de la familia. En este contexto eclesial celebramos la solemnidad de Corpus Christi Dioses Sano el próximo miércoles 3 de junio en la ciudad de Tlaxcala, iluminados por la misma palabra del Señor, yo soy el pan de vida. El próximo jueves 4 de junio en nuestra diócesis de Tlaxcala se llevarán a cabo en la solemnidad de Corpus Christi ordenaciones sacerdotales y diaconales a las 11 de la mañana en el seminario de Nuestra Señora de Ocotlán. Los diáconos que recibirán el orden sacerdotal son Sergio Jorge Pérez, Jesús Chahuentitla Ávila y los seminaristas que recibirán el orden diaconal son Álvaro Monarca Acócal y Manuel Estrada Corona. Felicidades a todos los ordenandos. La parroquia de San Miguel Arcángel Apisaco invita a todo el público en general a participar en una conferencia con el tema Espíritu Maligno Encubridor y Batalla Espiritual, impartido por el presbítero licenciado Fausto Núñez Vázquez en el gimnasio auditorio del Instituto Tecnológico de Apisaco. El próximo 7 de junio, de 9 a 14 horas. Informes al teléfono 241-417-1737. El próximo lunes 15 de junio se llevará a cabo el tercer Congreso por el Medio Ambiente, en el atrio de la Basílica de Ocotlán, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con el objetivo de analizar la reforma energética y sus consecuencias en las comunidades para que, a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, nos sensibilicemos y realicemos acciones a favor de la creación. Es un evento gratuito y todos están invitados. ¡Participa! El próximo 19, 20 y 21 de junio, se llevará a cabo el primer retiro diosesano juvenil de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, dirigido a jóvenes de 14 años en adelante. El retiro se llevará a cabo en el Instituto Abraham Lincoln, ubicado atrás de las instalaciones del Sol de Tlaxcala, de la Loma Chicotencal, entrada viernes 6 de la tarde y salida el domingo a las 5 de la tarde, donativo 75 pesos, llevar ropa para 3 días, artículos de higiene personal y sleeping o cobijas, informes al teléfono 246-161-6345. No te pierdas esta gran experiencia. ¡Felicitaciones! ¡Felicitamos a los presbíteros de nuestra diócesis que en esta primera semana de junio cumplen un año más de vida! ¡Francisco Díaz Herrera, Isaac Astazzi Hernández, Germán Rojas Bello y Ricardo Meneses Cuautle! ¡Que el Señor les bendiga y sea siempre su fortaleza! ¡Felicidades a los sacerdotes que en esta semana están cumpliendo un año más de ministerio sacerdotal! ¡Juaquín Muñoz Muñoz, Gastón Urriola López, Francisco Díaz Herrera, Pascual Hernández Pianzi, Marco Antonio Padilla Aguilar y Amador Vázquez Rodríguez! ¡Dios les bendiga! La Parroquia de Santiago Apóstol de Alzayanca se alegra y felicita al hermano Benjamín Flores de la Rosa, misionero servidor de la palabra, quien es originario de esta comunidad parroquial y que será ordenado el próximo 13 de junio de 2015. Que el Señor fortalezca su vocación y le guíe en esta nueva misión que le ha confiado. Al mismo tiempo los invitamos a la cantamisa que se llevará a cabo el próximo 18 de junio en la Parroquia de Santiago Apóstol.